Hola, esto es lo que se teje en Función Pública. 1. Desde la Dirección de Decen y Desempeño Institucional, en el marco del primer Comité Departamental de Auditoría de Caldas, acompañamos a la Gobernación de Caldas y a sus entidades adscritas y vinculadas en el desarrollo de un taller teórico práctico en materia de auditoría interna basada en riesgo. En el marco de este taller, llevamos a cabo un ejercicio para fortalecer las capacidades técnicas de los jefes de control interno y sus equipos de trabajo, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas en este tema y que así estos puedan llevar a cabo trabajos de auditoría interna con mayor valor agregado en sus entidades. 2. Desde Función Pública planificamos el marco de gasto de mediano plazo ante el DNP y el Ministerio de Haciéndola, manifestándole las necesidades que tenemos a nivel de ingresos y a nivel de gastos, exponiendo las necesidades recurrentes y manifestando la necesidad y la importancia de contener estos recursos. 3. Día de las Madres. En este mes de las Madres quisimos agradecerles por todo su esfuerzo, dedicación y amor incondicional. Las Madres son el pilar de nuestras vidas y la razón por la que cada día nos esforzamos por ser mejores. Gracias por ser tan fuertes, valientes y generosas. Su amor y sacrificio no tiene comparación. En este mes quisimos recordarles lo especial que son. En el nombre del Departamento Administrativo de la Función Pública, les enviamos un fuerte abrazo lleno de amor y gratitud. Colombia, potencia de la vida.